Bueno, vamos a continuar nosotros en este caso para seguir hablando de cuestiones referidas a la economía. Para eso siempre lo saludamos y le damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Doval en la ciudad de Rosario. Pato, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Germán, buen lunes, buen comienzo de semana para todos. Vamos a traer aquí a la agenda el tema blanqueo de capitales. Un programa que ya tiene sus semanas de recorrido y que en realidad la primera etapa vence ahora a fin de mes y por eso se despertó cierto interés no solo, Germán, en los grandes contribuyentes o quienes deberían ser grandes contribuyentes y tienen una abultada suma de capital tanto en activos financieros, en plata, también en bienes y pueden entrar, la verdad que con muy poco margen de penalidad a esta condonación, a este sistema de blanqueo, sino también ahorristas pequeños o medianos. Hemos preparado una placa que plantea algunas de las cuestiones, Germán, que tiene dentro de sí este blanqueo. Atentos porque todo aquel que tenga bajo el colchón hasta 100.000 dólares ingresar al blanqueo no le implica ningún costo, ninguna compensación. No tienen que pagar el denominado impuesto especial de regularización para ingresar a este mecanismo. Los que tengan más de 100.000 dólares en su poder, esto en efectivo, cash, hacerlo, ingresar al esquema hasta el 30 de septiembre significa una erogación del 5% de ese monto. Y lo mismo corre para quienes tengan que blanquear bienes, un departamento, una lancha, un automotor, etc., etc., y que no lo hayan registrado eventualmente. Después este esquema tiene dos etapas más, hasta el 31 de diciembre de este año, en donde la alícuota para blanquear activos y bienes es de 10%, y hasta el 31 de marzo de 2025, en donde la alícuota asciende al 15%. Pensemos en un ahorrista pequeño, una persona que con mucho esfuerzo viene durante años trabajando y ahorrando, y tiene una cifra mínima. Hablabas como un máximo de 100.000 dólares. Pero digo, no sé, aquella persona que tiene 3.000, 5.000, 10.000 dólares, ¿tiene que ingresar a este blanqueo que tiene fecha ahora dentro de algunos días, esta primera fecha límite? A la luz de la regulación central en términos tributarios debería tener que ingresar. Tiene que hacer. Pero bueno, obviamente que AFIP en el control se posiciona siempre en aquellos contribuyentes que mueven activos, que compran un bien y que no lo declaran, y generalmente la información salta a la luz de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando haces una operación muy voluminosa. Por ejemplo, si sos un monotributista, pagás la mínima y compras un departamento premium frente al río. Es muy probable que allí, AFIP haciendo la trazabilidad, el cruzamiento de información, te llegue a vos como contribuyente y ahí, en todo caso, deberás exponer que tenés declarado tu capital y si no lo tenés, bueno, ahí te caerá con el peso de la ley y el peso del régimen fiscal. Hoy hablaba con algunas autoridades de AFIP Rosario que te decían, no sé, vos tenés 200 mil dólares que blanquear. Bueno, te conviene hacerlo ahora pagando ese 5% de alícuota porque si te encuentra AFIP, no sé, el año que viene con ese activo sin declarar, tenés que pagar arriba de 50 millones de pesos de penalidad. Entonces, realmente es muy conveniente. Claro, están los que dicen siempre los blanqueos, lo que termina ocurriendo es que el Estado, con afán recaudatorio, termina haciendo la vista gorda sobre grandes evasores, sobre todo los que mueven mucho a plata en negro y a veces es de difícil procedencia ese capital. Bueno, lo que termina haciendo es condonando deudas y demás sobre aquellos que evadieron impuestos al manejar altos volúmenes de bienes en general y de plata en particular. Pero hay otra placa que hace un repaso sobre algunas cuestiones que han surgido en los últimos días. Me decía la gente de AFIP dudas que, sobre todo, por ejemplo, tienen los monotributistas, Germán. Y, claro, vos tenés, no sé, 90 mil dólares bajo el colchón y los introducís al sistema de blanqueo. Bueno, la ley de monotributo, por ejemplo, establece que quienes manejan dinero por encima de lo esperable que puedan cobrar dentro de las categorías de monotributo en las que están anotados, automáticamente cuando AFIP detecta que vos estás manejando más dinero del que teóricamente te debe ingresar por la categoría de monotributo en el que estás, quedás excluido del sistema. Bueno, entre los beneficios que tiene este plan de blanqueo es que la plata en negro que vos estás blanqueando no es considerado para el cálculo de monotributo y eso significa que no te excluyen de tus categorías de monotributo. Esto corre sobre todo para, por ejemplo, profesionales como abogados y médicos que manejan quizás altos ingresos, pero son monotributistas incluso ahora que la escala de monotributo se subió, se elevó mucho. Bueno, todos ellos van a poder blanquear capital con las pagos de alícuotas que yo te mencioné recién, o si tienen menos de 100 mil dólares sin pagar nada hasta el 30 de septiembre y no van a ser excluidos del monotributo. También quienes tengan, por ejemplo, declarado un terreno y ya se han empezado a construir, claro, vos ese dinero que tenías bajo el colchón ya lo usaste en hacer tu casa o quizás que está medio terminar, los cimientos de tu casa, las paredes, te falta la loza, el techo. Bueno, ahí también podés declarar, valiéndote de un arquitecto, que esa casa utilizó X cantidad de capital y esa construcción que no está terminada también va a poder entrar en el blanqueo. Y aclaran que las maniobras de facturación apócrifa, que también es una práctica que a veces suele detectar afigma, en este caso no van a entrar en el blanqueo, sino que también van a ser consideradas, pero en el régimen de moratoria, que está activo también y que plantea una serie de beneficios para aquellos que paguen las deudas que tienen acumuladas con AFIP a determinado descuento. Pato, recién me nombrabas el tema de la fecha, perdón. Este es el esquema que... Me nombrabas el tema de la fecha, que en realidad es dentro de algunos días. ¿Esto tendrá prórroga o quien no hace este blanqueo ahora durante esta semana, ya después no tendrá oportunidad de hacerlo? Lo pueden hacer pagando una alícuota más alta. Siempre esa es la salvedad. Hoy día, quienes tienen menos de 100.000 no pagan nada. A partir del 30 de septiembre pagan una alícuota del 5. Quienes tienen más de 100.000 van a pagar una alícuota del 10 a partir del 30 de septiembre. Y si vos te adherís hasta el 31 de marzo, del 31 de diciembre al 31 de marzo, cuando usas el verano para adherirte, ahí la alícuota que vas a tener que pagar es del 15%. De todas maneras, todas estas escalas, Germán, son mucho menos, digamos, si te agarra la AFIP hablando mal y pronto, es mucho menos. Bueno, los que pagás alícuota blanqueo, que si te encuentras AFIP. Las multas son muy fuertes. Me decían desde AFIP, más allá de que, por ejemplo, el plantel de la oficina de AFIP en Rosario se redujo un 10% desde enero hasta ahora, sobre todo se acogieron al retiro mucha gente que estaba ya en edad de jubilarse y no están sumando personal. Pero sí se está trabajando fuerte para detectar precisamente a quienes puedan ser evasores, quienes puedan manejar dinero en negro, porque paralelamente a abrir el grifo con el blanqueo, lo que intentan es que la mayor cantidad de gente se adhiera a este programa y no siga evadiendo. Me parece que son las dos cosas que van de la mano. Bueno, son novedades que vienen desde la Administración Federal de Ingresos Públicos a prestar atención, porque quizás hay muchos televidentes que nos están siguiendo y que pueden cumplir las condiciones y sumarse a este plan de blanqueo. Y convengamos, Pato, que no es que hay que hacerlo para evitar una multa, sino que hay que hacerlo porque es lo que corresponde, básicamente. Es lo que corresponde, exactamente, exactamente. Dejo que cumplir con la ley y eso es lo que insisten desde AFIP. Digamos, sistemas de blanqueo, Germán, esta es una aclaración que es necesaria hacer. Han avanzado casi todos los gobiernos a poco de asumir. Este es más liviano en términos de pagar penalidades, etc., que los que han instrumentado otros gobiernos. Uno lo compara mucho con el de Mauricio Macri. Realmente este es muy beneficioso, incluso, Germán, para aquellos que han tenido mucha sapienza para evadir. Son casi profesionales de elevación. Bueno, realmente este beneficio es muy, pero muy beneficioso para ellos. Pato, muchísimas gracias. Pato, muchísimas gracias. Abrazo, que tengan buen inicio de semana. Patricio Doval, desde la ciudad de Rosario, hablando del blanqueo. Pero claro, hasta las 2 de la tarde vamos a continuar con el desarrollo de mucha información.